A pesar de las inconformidades de la población ante la carencia de alumbrado público en varias colonias de la isla, el Subdirector de Servicios Generales, Mariano Zay Aguilar, pide paciencia a la comunidad, asegurando que a más tardar en un mes se cambiará el alumbrado público en mal estado. Sí, mira, vamos a pedirle paciencia a la ciudadanía, en este caso la gente que está quedando aquí de Adolfo López Mateos, que vamos a instalarle sus lámparas a ellos también, a toda la colonia se le va a instalar. Ahorita estamos en la Gonzalo Guerrero, si es por etapas de la Gonzalo Guerrero, nos vamos a meter en la López Mateos, toda la López Mateos vamos a meterle lámparas nuevas. Son modernas y ahorradoras, yo creo que son lámparas blancas, claras y que están iluminando bastante. Yo creo que en la muestra está de que hay mucha gente que está desconforme porque se está haciendo y se está viendo lo que es la ciudad más limpia. Sí, efectivamente, yo creo que paulatinamente vamos a ir metiendo más lámparas, tenemos bastantes lámparas para meter, son cerca de este programa, ramo 48, 1690 lámparas. Ya colocamos alrededor de 350 lámparas y vamos a ir de colonia en colonia. Sí, sí. ¿No es solo en la avenida, sino en las calles? Sí, efectivamente, sí. Yo creo que se va a ir haciendo, no podemos meter ahí lámparas nuevas, pero sí estamos metiendo, se van a meter las lámparas que vamos bajando de las colonias. Sí, efectivamente, se van a reutilizar esas lámparas, darles un mantenimiento, cambiar focos, balastros y nuevamente se vuelven a instalar. Pues también vamos a reparar lo que es la transversal. Sí, ahí ya reparamos una parte, nada más que nos tengan paciencia, queremos avanzar es en poco a poco y vamos a hacer la transversal, que tenga la gente confianza, se va a hacer ese trabajo, tenemos el material para hacerlo. En otra información, pide la colaboración de la gente para denunciar el robo de cobre debido a que el ayuntamiento ha sido víctima de este delito en el cableado subterráneo de la carretera transversal. Bueno, pues ahí sí le pedimos a la ciudadanía que cuando vea algo que lo diga, está pasando. Desgraciadamente hay mucho vandalismo y cuando vean algo que demanda la gente, a esa gente que viene a robar. Claro, y también pedirle a los que se dedican a la recuperación de materiales, de metales, por ejemplo, cobre y todo. Sí, efectivamente, que vean de qué procedencia viene y no estar comprando por comprar. Y que cuando vean algo medio extraño y raro, que llamen a la policía para que hagan una investigación. Con imágenes de Julio May, reportó para Canal 10, Jorge Copul.